Muy buenas noches, mi nombre es Darío Ramírez y como siempre me da mucho gusto tenerlos aquí en Megáfono, una producción de Rompeviento Televisión por Internet y Artículo 19. Hoy tenemos un programa muy interesante, quédese con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por estar con nosotros aquí en Megáfono. Hoy tenemos un programa interesante sobre México Leaks, un proyecto para filtrar información del público a los medios de comunicación. En fin, es un proyecto súper interesante para el periodismo en México. Vamos a hablar con dos de los medios de comunicación que están involucrados en este proyecto. Además, hoy miércoles por la noche ya habrán escuchado todo el chisme de MBS y Carmen Aristegui y también le daremos algo, algo de información al respecto de eso. Como siempre, en estos temas de periodismo, en estos temas de análisis, está conmigo Francisco, no sé quién me habla, ahí es como una, ¿no? Es la producción. Es así como que se pone un poco nervioso. Denle un poco de camomil a ese señor, por favor. Algún tranquilizante. Algún tranquilizante. No, como siempre en los temas de periodismo, está con nosotros Francisco Sandoval, oficial de protección en Artículo 19, encargado de la documentación de los casos. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias, Darío. Pues es interesante esta propuesta México-LIT. Yo estuve en la presentación ayer, estuve escuchando a los diferentes medios de comunicación que participan. Y bueno, hay algunos puntos muy interesantes. Algunas dudas también me quedan en lo personal. Pero seguramente vamos a ir platicando. Vamos a darle. Pero para empezar con noticias de la semana, Darío, también, pues los ataques contra las voces críticas de Quintana Roo, contra periodistas, medios de comunicación críticos de la administración del gobernador Borges, pues siguen con estos ataques sistemáticos, siguen lanzando mensajes en algunos casos difamatorios en contra de estas voces disidentes. Y bueno, hemos preparado un videoalerta sobre la situación que impera en Quintana Roo, pero regresando, seguimos platicando de este tema. Correcto, vamos al video. Funcionarios de Quintana Roo e integrantes del PRI estatal hostigan e intimidan en redes sociales a periodistas y medios de comunicación críticos de la administración del gobernador PRIista, Roberto Borges. Lo hacen a través de bots que replican de manera masiva y sistemática los mensajes que suelen compartir los servidores públicos y PRIistas ligados al gobernador. Una de las agresiones documentadas por Artículo 19 fue la falsificación de la edición 589 de la revista Luces del Siglo, ocurrida el pasado 2 de marzo, en la que difundieron información difamatoria del periodista maya Pedro Canché, detenido y encarcelado ilegalmente por la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo el 30 de agosto de 2014. En la edición original aparece la fotografía de Canché con el título Preso de conciencia. En contraste, en la edición falsa aparecen fotografías de Canché con el título Lujos de un Ejitador. Usuarios que en Twitter compartieron la portada falsa fueron César Mortera, presidente del movimiento PRI MX en el estado de Quintana Roo, y Lino Magos, director del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial en el estado, así como Raimundo King, diputado federal y presidente de PRI en Quintana Roo. Además, periodistas, medios y organizaciones que compartieron en redes sociales la portada original de Luces del Siglo fueron objeto de mensajes de hostigamiento por parte de bots que suelen replicar los tuits de César Mortera y Lino Magos. En el caso de Luces del Siglo, Articol Lentín ha documentado que desde junio de 2014 las portadas de la revista han sido falsificadas de manera continua y César Mortera y Lino Magos las han compartido desde sus cuentas en Twitter. En este 2015 se tiene reporte de 9 falsificaciones digitales. En suma, son 62 en un lapso de 3 años. La última de ellas ocurrió el lunes 9 de marzo. Además, entre el 12 y 15 de febrero, la página de Internet de Luces del Siglo fue objeto de ataques cibernéticos. La empresa proveedora del servicio realizó una investigación y emitió un reporte del 19 de febrero, en que daba cuenta que el sitio recibió una inyección de códigos maliciosos que provocaron el ataque. Los ataques se dieron el día que el medio anunció públicamente su alianza informativa con el Grupo Reforma. Pues ya con la clonación que se dio el lunes, Darío, son 62 las clonaciones que ha tenido Luces del Siglo en un lapso de 3 años. Pero hay que recordar que desde junio del año pasado, del 2014, ha sido casi, casi semanalmente la clonación. De hecho, ya... Parece a nadie importarle, ¿no? Parece a nadie importarle. Y esa es una de las cosas también por la cual Luces del Siglo y también Artículo 19 están solicitando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para el medio, porque evidentemente ellos han ido ante las instancias correspondientes ante la PGR, ante la FEALDE, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también tiene un área de protección para periodistas. Parece a nadie. Y no ha pasado nada. O sea, se sigue presentando esta clonación, se siguen compartiendo por los mismos personajes, César Mortera, pero también de cuentas ligadas al PRI del Estado, ¿no? Y en esta ocasión, en el caso de la clonación a la revista de Pedro Canché, pues se une el diputado federal Raimundo Quín, que también es presidente estatal del PRI en Chitalaró, ¿no? Él llamando saboteador, no tanto compartiendo estas portadas, pero sí llamando saboteador a Pedro Canché, detenido desde el 30 de agosto de 2014, encarcelado desde esa fecha hasta se encuentra en una cárcel de Felipe Carrillo Puerto, pues acusado de sabotaje cuando él, y se sabe, y nosotros lo hemos documentado, estaba haciendo una labor periodística documentando una inconformidad de su comunidad maya en esta zona de Felipe Carrillo Puerto, estaba documentando, nutriendo de información a otros medios como proceso, incluso con fotografías, a luces del siglo, eso de acuerdo con los propios colegas comunicadores, haciendo una labor neta en meramente informativa, y bueno, lo acusan de sabotaje, y curiosamente lo acusan también cuando Pedro Canché lanza este video en redes sociales, retador, retando a Roberto Borges a un debate público de, pues porque no estaba haciendo su trabajo el señor, y bueno, esta voz disidente, después acusada falsamente, de acuerdo también con lo que ha dicho la abogada de Pedro Canché, y bueno, pues suceden. A mí, a mí hay varias cosas que me, que me llaman la atención de todo el contexto que tú, que tú estás dando. Lo primero es, ¿cómo hay estados de la república que viven en otros umbrales de la libertad de expresión? O sea, sí, no, 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 vaya, ¿por qué alguien de un partido que está en el gobierno federal, que está en el gobierno estatal, el defensor del pueblo, este personaje siniestro de Lino Magos? Vaya, es un aparato muy, muy bien maquinado, diseñado, aceitado, de ataque contra voces disidentes, donde un diputado puede decir cosas que atacan, y lo peor es que el sistema, y aquí creo que es lo interesante, el sistema está coludido claramente entre el poder judicial, el ejecutivo, nosotros, y eso sí que quede claro para saber con qué fundamento estamos hablando, que estamos en la defensa legal de Pedro Canché, hemos revisado el expediente, hay un documento de artículo 19 que señala más de 30 inexactitudes graves, o sea, incoherencias, si le quieres llamar así, del proceso que puso el Ministerio Público para atacar y para encarcelar ilegalmente a Pedro Canché. Entonces, aquí creo que, ¿cómo puede haber estos oasis de un poder prácticamente totalitario, donde la prensa crítica, Lidia Cacho, Luces del Siglo, Noticaribe, el corresponsal de proceso, sacamos hace unos meses, tú estuviste en la redacción de un informe que le llamamos el ejército borgista, porque parte de su, digamos, de su aparato bélico son las redes sociales, donde la difamación, la calumnia, pues eso es muy fácil, es decir, no hay que tener mayor técnica. Entonces, un ejército de cuatro millones de bots, que es lo que le siguen al señor gobernador, imagínate, creo que ese es el tema que señala, o que queremos señalar en el caso de Pedro Canché, es el Estado en un modo de persecución a periodistas y a disidentes y a activistas en el Estado de Quintana Roo. No, y además ya los propios relatores de Libertad de Expresión han dicho que si bien el Internet es una plataforma libre, pues también hay una serie de condiciones que se deben tomar en cuenta para determinar qué es una agresión al trabajo. Aquí, evidentemente, pues como señalas, pues una amplia red de bots contra un periodista que tiene pocas cuentas, pocos seguidores, por así decirlo, en comparación con esta red tan amplia de bots, cuentas falsas que lo están difamando, señalando un mismo mensaje en determinados tiempos, en determinados días, y en el caso de luces del siglo, pues clonando sistemáticamente la pantalla. Porque, vaya, lo que hemos dicho, Francisco, es que a este aparato de bots, este aparato de clonación, claramente estaba siendo pagado por alguien. Si tomamos en cuenta a quién beneficia, pues es al gobierno. Por lo que podemos inferir, con las pruebas que tenemos, con los argumentos y con las actividades de Lino Magos y César Mortera y otros muchos, podemos pensar que el dinero público está siendo invertido en eso. Para que se den una idea de la dimensión, un programa como el que se utiliza para replicar estos mensajes puede valer entre 5 mil, 6 mil pesos mensuales. Pero a eso le tienes que sumar la persona que maneja a estos grupos, que debe ser alguien que se especialice, pero que además esté pensando cómo atacar y cómo lanzar este tipo de ataques. Lo que yo sé de manera así extraoficial, platicando con dos, tres fuentes que han estado cerca de estos grupos, señalan que por una campaña, por una campaña de un mes, pueden cobrar hasta medio millón de pesos. No, no, y ahí está. Entonces, sí es un paraíso de impunidad, es un paraíso de totalitarismo y, bueno, pues tenemos que darle seguimiento al caso de Pedro Canché y el gobierno de Quintana Pero ahora vamos a un corte y regresando, ya vamos con los invitados para hablar de esta iniciativa México-Linx, pero regresando del corte. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 que sigue con nosotros aquí en Megáfono. Vamos a hablar ya de una plataforma y de un proyecto que me parece muy interesante. La verdad es que hay que felicitar a la fundación, a la organización Free Press Unlimited de Holanda y a los medios de comunicación de México que se han sumado a este esfuerzo y para ello tenemos, primero, por edades, doctora. No se vaya usted a sacar de onda, pero este decano del periodismo hay que tratarlo con toda reverencia, sino... Como debe ser. Como debe ser, como debe ser, ¿no? Lo digo porque lo creo, ¿no? Lo digo porque lo creo. No, Ignacio Rodríguez Reina, director de MX, muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Daría un gusto estar aquí. Es un placer. Ustedes conocen esta revista que es, digo, no sé si Televisa ya te ganó, pero la revista que más premios de periodismo tiene en México. No, yo creo que no. ¿También no? No, por... Porque López Dóriga va ya ganando cabrón. Pero no en revistas, ¿no? Bueno... No, en revistas seguimos siendo los que hemos recibido más reconocimientos. Ok, no, qué bueno, doctor, me alegra. Este, y tenemos aún... ¿Ves? Me gusta el balance, la juventud, el decano... Es el equilibrio. Vaya, no nos podría haber salido mejor. Exactamente. Tenemos a Daliri, cuyo apellido permanece anónimo, porque nadie me dijo cómo se apellida, pero... Hola, Daliri, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Darío, gracias. De más de 131, también un colectivo que se ha sumado a este proceso de, bueno, de formar a Oropesa. Me lo han dicho. Así... Este... No, Daliri, muchísimas gracias. Y, bueno, vamos a comenzar primero porque hay que hablar. Este es... Hoy en la mañana sucedió todo un tema con Carmen Aristegui, también en ese sentido, que no es necesariamente del proyecto. Yo creo que una... Vaya, en una mesa donde siempre analizamos los medios, les pediré un poco su opinión. Pero porque creo que en una hipótesis que podemos dejar ahí es que, pues, a alguien no le está gustando mucho este proyecto. No sé si literalmente tiene que ver Carmen con eso, pero ¿cómo han... ¿cómo ustedes perciben que va a ser recibido un proyecto? Y ahorita ya pasamos a qué es el proyecto. Un proyecto como México Lix. Sí, ¿no? Bueno, yo lo de Carmen Aristegui, digamos, el comunicado que la empresa MBS dio a conocer hoy en sus espacios a través de spots en el mismo programa, por supuesto, yo creo que tiene antecedentes. Sí, yo creo que hay antecedentes de una relación tirante entre una empresa, ¿no?, que en este caso es MBS, y, bueno, pues, uno de sus profesionales contratados para conducir a los espacios que es Carmen Aristegui, que yo creo que ha habido siempre esta tensión entre el máximo ejercicio y la máxima disclosure, diría en inglés, la máxima publicidad de todos los asuntos y sin dejar ninguno de fuera, con una visión crítica, y uno puede estar de acuerdo o no con la aproximación que pueda tener Carmen, pero me parece que es un ejercicio sumamente sano para la sociedad mexicana y que la voz de Carmen Aristegui es muy importante dentro del espectro radiofónico. Puede uno estar de acuerdo o no estar y con diferencias, pero es fundamental su voz, o sea, yo diría, y una televisión que una empresa de medios que busca televisión, que en realidad es el metadato, que justamente se ve sometido a este tipo de presiones desde el sexenio pasado con Felipe Calderón, en el que este sistema que tenemos en México todavía de asignación de concesiones del espacio público es todavía un elemento de coacción y que siempre está un poco tratando de encontrar ese espacio, a la vez buscando hacer negocios, no solamente en radio y televisión, tiene negocios de todo tipo, restaurantes y otros negocios y creo que es esa contradicción brutal, entre un régimen de concesiones que es sometido a presiones desde el poder político que yo creo que tiene una historia y un ejercicio periodístico que no entiende eso y me parece que con toda razón busca hacer lo más amplio el uso de la libertad de expresión y le incomoda y yo creo que hoy lo que vimos es justamente un episodio más de esta relación tensa que no es fácil entre la empresa y Carminaristía que tiene que ver en realidad es una fricción de un régimen de concesiones y una industria de radio y televisión sometida todavía a circunstancias en que el poder o círculo de gobierno ejerce influencia y coacciona Daliri tú que eres parte de bueno el 131 es parte de Wikileaks esta es la de México Leaks perdón de México Leaks que tanto debemos entender porque yo lo que no lo que no vi o lo que no escuché con Carminaristía en la mañana es su acusación es el abuso de confianza de la empresa hacia Carmin porque dijo las alianzas estratégicas de MBS son las hace la empresa yo dentro de ustedes que son digamos socios para ustedes estaba MBS era Carmin hubo acuerdos hay algo firmado quienes son partes o es de mera digamos es una coordinación así así de de lax en el sentido de ningún documento porque yo ahí si no nunca le entendí fue o no abuso de confianza en términos de hizo digamos tomó una decisión por MBS Carmen o no no sé ustedes que han estado en esas negociaciones que nos pueden decir ella estuvo presente bueno siempre hubo alguien de su equipo presente entonces realmente no estoy segura si ella tomó una decisión por una empresa pero lo que me queda claro es que México Leaks no está ligado a ningún tipo o ningún corte empresarial de nada son solamente organismos independientes medios independientes no me queda claro tampoco porque pues en el video de la presentación también sale Daniel Izárraga y hay claro no me queda claro hasta dónde estaba el respaldo de MBS la verdad es que pues evidentemente no se habló de eso porque son asuntos internos nosotros jamás creo yo no lo sé yo más bien diría es que no lo sé no sé qué ocurrió pero México Leaks es una no existe digamos como una organización establecida es una alianza en realidad es una alianza de organizaciones y medios de comunicación pues que buscamos impulsar la plataforma para proporcionar a los ciudadanos las personas que tengan información útil relevante de interés público un medio para hacer la filtración de una manera segura y anónima es decir no hay una estructura legal en realidad es simplemente una comunión de esfuerzos una coincidencia de la importancia de impulsar y de contar con una herramienta hacia los ciudadanos bueno precisamente tenemos un video Ignacio sobre la presentación de ayer de México Leaks preparado por artículo 19 para explicar un poco en qué consiste y cómo opera para después ya entrarle enfrentando un desafío muy serio la inseguridad la violencia la decadencia la corrupción son fenómenos que están permeando todas las instituciones del gobierno todas las estructuras sociales y la sociedad tiene la obligación de aceptar eso asumir esa decadencia y transformar esa decadencia en una posibilidad de futuro herramientas como México Leaks son herramientas fundamentales para que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos la posibilidad de conocer que es el Señor del Estado a nuestro nombre y oponernos en el caso de violación de derechos humanos de actos de corrupción de afectación del medio ambiente es una forma de que las ciudadanas se reapropien de las funciones del Estado y las vigilen esta iniciativa es sumamente importante porque en México todavía no tenemos la experiencia de filtrar información y proteger a los informantes que lo hacen por nosotros es muy importante contar con mecanismos anónimos y seguros que dan seguridad a la ciudadanía de cuando filtran datos de información lo retoman desde medios confiables y que se producen resultados que tienen que ver con cambios sustanciales en el ejercicio del poder en México los medios de comunicación no solo van a tener acceso a información importante para la vida pública del país sino que vamos a traer una dinámica de colaboración lo cual también es algo nuevo dentro de la dinámica de los medios de comunicación el colaborar y no simplemente competir sino tener esta posibilidad de hermanarnos para el bien de la sociedad me parece que algo que necesitamos en muchos medios es diversificar las fuentes es decir necesitamos allegarnos de información que no siempre está a la vista y que es la más complicada de conseguir la función es darle la posibilidad al lector de conocer en este caso investigaciones sobre temas que insisto pueden ser fundamentalmente vinculados a corrupción que les permitan saber qué se hace con sus recursos públicos y que ellos finalmente tengan la libertad de decidir y de tomar la decisión necesaria sobre cualquier caso a partir de la información que tengan ese es el valor que le veo no solo el periodismo de investigación sino el periodismo en sí mismo el periodismo es garantizar dos aspectos fundamentales de la democracia que es la libertad de expresión y el derecho a la información porque un periodismo así descrito cumple una función social vital dar información dar datos hechos para que la ciudadanía tome decisiones y acciones de manera responsable e informada porque el periodismo así concebido se convierte en conciencia crítica del poder y de la sociedad es súper importante que la ciudadanía ejerza su función como un ciudadano y que el bien acte del estado es una cosa que es en la que participamos todos y que en la medida en la que nosotros somos más fuertes en la medida en la que nosotros tomamos decisiones libres bien informadas pues se fortalece la democracia es un momento en el que no hay marcha atrás si no lo hacemos ahora México no va a servir como país en el futuro bueno este video ya da más elementos para explicar que es México Leads es una yo dije que era un video que íbamos a presentar de artículo 19 pero no es de más de 131 quienes elaboraron este video precisamente es el promo ¿no? es el promo del proyecto México oigan yo tengo evidentemente varias varias preguntas y la la primera tendría que ver con la importación de modelos de países digamos como el holandés que es que es el motor detrás de esto en contextos como como el mexicano y cuando digo importación es que bueno hay una cultura de protección a informantes a whistleblowers a digamos a procuración de justicia periodismo o sea hay como elementos diferentes a los que ustedes tienen en esta plataforma de México Leaks que tanto que tanto pudieron digamos hacer esa valoración de lo efectivo que puede llegar a ser una plataforma así en en México pero yo creo que está por verse en realidad en efecto yo creo que en México hay poca digamos como tal es decir que la figura del informante sea una figura que goza de cierto respeto reputación o que incluso los ciudadanos mismos dicen bueno no está mal serlo porque esto es en beneficio de la sociedad y me va a ayudar a que la gente sepa que está ocurriendo algo indebido hay una violación de derechos humanos hay un posible delito hay un acto de corrupción evidentemente digo en México no hay una cultura así sin duda que a lo largo de muchos años ha habido porque además como ha funcionado el sistema la relación entre el sistema político y los medios vasos comunicantes siempre antes había el funcionario que estaba preocupado que de repente tenía un cargo de conciencia porque sabía que no estaba no había algo que funcionaba bien que no era transparente pasaba el documento es un camino virgen yo diría que es un camino por explorar yo creo que no la ha existido y yo no sé si lo exista pero me parece que es muy importante y que es un pequeño paso cualitativo que a lo mejor con el transcurrir del tiempo nos damos cuenta que era muy importante hacer crear por lo menos ciertas condiciones de seguridad no podemos garantizar absolutamente porque creo que en ninguna parte del mundo que no haya el riesgo de que te ubiquen de que sepa pero lo que se ha hecho es que con establecer minimizar al máximo los riesgos que se conozca el origen de una información creo que eso es un paso importante es un paso valioso y yo creo que solamente veremos si funciona con el paso del tiempo hasta ahorita por ejemplo un día después de la presentación sé que como es un buzón en el que uno puede decir el informante puede decir quiero entregárselo a más de 131 quiero entregárselo a MX quiero entregárselo a alguna otra organización sé que varias organizaciones ya han recibido correos no conozco todavía porque además solamente conoce la información quien la recibe no hay manera de que nosotros si se han creado digamos mecanismos de seguridad tecnológica que minimizan al máximo los riesgos de ser identificado también siempre y cuando se sigan las recomendaciones instrucciones que están en la propia página de internet que es www.mexico.lix.mx bueno ahí está la dirección vamos a ir a vamos a ir a un corte pero regresando ya a explicar un poco de la navegación por ejemplo que se manda a un servidor que te permite no ser ubicado y ese tipo de cuestiones pero regresando del corte gracias mi nombre es Esther pero eso no importa ahora soy zapatista pero eso tampoco importa en este momento soy indígena y soy mujer y eso es lo único que importa ahora en este país fragmentado vivimos los indígenas condenados a la vergüenza de ser el color que somos la lengua que hablamos el vestido que nos cubre la música y la danza que hablan nuestras tristezas y alegrías nuestra historia nosotras las mujeres indígenas no tenemos las mismas oportunidades que los hombres los que tienen todo el derecho de decidir de todo solo ellos tienen el derecho a la tierra y la mujer no tiene derecho como que no podemos trabajar también la tierra y como que no somos seres humanos las mujeres indígenas no tenemos buena alimentación no tenemos vivienda digna no tenemos ni un servicio de salud ni estudios no tenemos proyecto para trabajar así sobrevivimos la miseria esta pobreza es por el abandono del gobierno que nunca nos ha hecho caso como indígenas y no nos han tomado en cuenta nos ha tratado como cualquier cosa no tenemos la misma la misma la misma la misma la misma la misma Gracias por ver el video. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando sobre la presentación el día de ayer de la plataforma México Leaks, que sería, en otras palabras, el aliento de la sociedad para que presente información de cualquier tipo, clasificada, desclasificada, pero que pueda tener un interés público a medios de comunicación. A ver, Daliri, ¿cuáles son los medios que están en la plataforma de México Leaks? Está MX, está Proceso, está Animal Político, está… ¿Quién más? Está la Red por los Derechos Digitales. Ah, pero esas son organizaciones. Está Periodistas de A pie, está Carmen Aristegui, Noticias, Primera Misión. Y Poder, hay una misión también, Poder. ¿La revista? No, hay una organización civil. A ver, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen? ¿Por qué le entraron un colectivo como 131 a una plataforma como esta? Claro, pues, el objetivo principal del colectivo es la democratización de los medios y creo que esto abona a que haya una apertura, una colaboración distinta entre nosotros. Entonces, por eso dijimos, vamos a entrarle porque creemos que es necesario en este contexto empezar a investigar y sacar este tipo de información que es delicada y que es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Hacer este tipo de investigaciones que son a profundidad, desde abajo. Eso por un lado. Y por el otro, hace rato comentaban algo de las filtraciones y como esta seguridad. A mí me parece que el contexto en el que vivimos, de mucha inseguridad y seguramente muchos tendrán miedo de hacerlo, pero la plataforma es 100% segura. Entonces, pues las personas sí pueden tener esta confianza de decir, bueno, voy a intentarlo. Bueno, aquí unas cuestiones técnicas es que para entrar a la plataforma te piden que bajes un programa, el TOR, que es una navegación libre, que no permite la ubicación de la persona, al menos de la computadora, ¿no? Del IP. Básicamente, TOR es un navegador que te permite tener seguridad de anonimato. Bueno, empezando con eso, ¿no? Ya es. O sea, no lo puedes mandar para la audiencia, porque luego, ¿no? TOR y el sistema. No, no, claro, pero digamos que… Vaya, no lo puedes mandar de cualquier café internet. No, 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 no. O sea, sí intentar que sea un lugar seguro y, bueno, o sea, que tengas, o sea, que sea tu computadora y tal. Pero lo más importante de TOR es el anonimato, digamos, que esconde tu IP. No es como le esconde, más bien, manda la información a través de muchas IPs que pueden estar, no sé, en Hong Kong, en Inglaterra. Y aparte de que también las personas que nos están viendo también lo intenten y sepan que hay este tipo de filtro, ¿no?, de seguridad. También otra cosa que mencionabas antes del corte, Ignacio, es que cada medio, o sea, cada medio recibe la información y no se entera de lo que recibe otro medio. Además, una cosa, a un lado, ¿qué información recibe? Es decir, cuando decimos a través de TOR, ¿qué? ¿Tienes que escanear los documentos? Son archivos que puedes adjuntar en un correo, básicamente. O sea, pueden ser fotos, PDFs, Word, es decir, cualquier attachment normal, digamos. Sí, cualquier archivo que puedas adjuntar a un correo. Eso es lo que recibes. Ok, perfecto. Audios, videos, cualquier, es decir, cualquier documento. Claro. Y bueno, y cada medio puede revisar la información, pero no puede revisar lo que le mandan a otro, ¿verdad? Tengo entendido. Si no, mira un poco cómo está, es una página que tú puedes entrar con cualquier navegador, Firefox, Google Chrome, cualquiera. Entras y lo primero que te dice, bueno, para poder hacer tu envío de documento seguro, dale clic aquí y ese clic es básicamente bajar este programa que te da seguridad. Se baja, lo bajas en tu computadora, lo vuelves a abrir como si fuera un navegador y a partir de ahí entras. Y tú dices, bueno, estamos enlistadas las organizaciones y tú le das una palomita, le das un clic. Quiero que este documento que voy a subir se dirija a todas estas. Entonces ya te subes, te da un número de identificación y lo envías. Entonces, yo no puedo saber, si yo no estoy, mi casilla no está palomeada, no puedo saber que recibieron ellos. Ellos no pueden saber si viceversa, si ellos no están seleccionados, no pueden saber. Es decir, hay una, la información se hace en un compartimento, de tal manera que es solo a quien va destinada. Ahora, tenemos equipos seguros, parte, digamos, de la estructura que es mínima y hay que decirlo, no hay grandes recursos ni nada. Básicamente es una alianza de organizaciones. Es una computadora que está vacía y que está con candados y sistemas de seguridad de tal manera que sea muy difícil entrar, atacarla. Eso por si el CISEN quiere robársela, ¿no? Más que nada. Nada más para que sepan que no vayan a las oficinas de MX y se la lleven, que no les sirve de nada. La información también caduca. O sea, creo que tenemos menos de dos semanas para recibirlo, ponerlos en contacto con quien la envía y la información expira. O sea, hay un momento en el que el archivo se elimina. Yo tengo una pregunta y creo que surgió también un poco ayer en la presentación que una persona se acerca y dice que tiene unos videos que involucran a ciertos personajes políticos con el narcotráfico y decía cómo podía hacer llegar esta información, que además ya había compartido con otros medios según lo que platicó esta persona. Sin embargo, si llega este tipo de información, ¿la publican así tal cual o cuál va a ser como el parámetro para verificarla? Mira, en realidad no cambia mucho el ejercicio periodístico. O sea, lo que hacemos normalmente en todas las redacciones es, tú puedes recibir la información o obtenerla por tu parte y verificarla, contrastarla, realmente garantizar que esa información es verdadera y que tiene un interés público. Bueno, lo mismo haremos. Estoy seguro que llegarán muchas cosas que a lo mejor no reúnan esos requisitos como para poder ser difundida. Bueno, a veces es así y nos llegan rumores, tips y eso. Bueno, es lo mismo. Yo creo que lo único que cambia es que es una plataforma para que los ciudadanos pierdan un poco ese miedo. Muchos ciudadanos comunes y corrientes tienen un poco de temor de acercarse a medios de comunicación, no tienen algún contacto, no quieren que se sepa ellos. Es básicamente como tender un puente hacia los ciudadanos, un puente que busca dar una vía de manera segura y anónima para entregar información. A los medios nos tocará determinar, de acuerdo también con los criterios editoriales de cada medio, si eso funciona o no. Es decir, si a mí me llegan, no sé, algunos videos comprometedores de que algún funcionario político, digamos que está cometiendo una infidelidad, si es que estuviera casado de eso. Bueno, por supuesto, yo, GNMX, pues consideramos eso un asunto de una esfera privada y no tendría un interés público, por lo tanto nosotros no difundiríamos. Si aplicaremos los criterios de rigor periodístico antes de publicar cualquier cosa. Es decir, no hay un compromiso, así a priori, por parte de los medios para difundir lo que se les entrega. No, no estamos obligados. No. Y de hecho, incluso a lo mejor, si algún tema no nos interesa por la razón que sea un medio, nosotros podemos declinar y le decimos al informante, oye, por las razones que sean, no podremos atender, tú puedes ser libre de mandárselo a algún otro de los medios. Y también algo muy interesante es como, o sea, si nos lo mandan, por ejemplo, a MX y a más de 131, el trabajo colaborativo que tenemos que hacer, digamos como esta investigación conjunta que estamos obligados a hacer. ¿Van dos veces que mencionan la relación con la fuente? Y aquí pensé que era, yo les mando la información y la fuente, digamos, desaparece. ¿Está la fuente, digamos, obligada a algún tipo de diálogo posterior al envío de la información? ¿O es así? Lo manda y pum, ahí se ve. Si quiere, lo manda y se desaparece. Él puede preguntar a alguien qué pasó con la información que les mandé y nosotros… A través de todo el sistema. Solamente de la plataforma que está, digamos, un poco articulada, dotada de esa infraestructura de seguridad. Ayer también un punto que me llamó mucho la atención es el llamado que hizo uno de los integrantes de… Yo soy red. Yo soy red. ¿De la red? Perdón, de la red. De la red. Red por los derechos digitales. La red por los derechos digitales. En donde él mencionaba, incluso hacía un llamado a funcionarios públicos, integrantes de dependencias de inteligencia, a filtrar información que ellos consideraban que pudiera favorecer a la ciudadanía. Él hacía este llamado. ¿Qué va a pasar con ese tipo de asuntos? ¿Todos ustedes también como medios lo van a atender? ¿O simplemente es el llamado de esta organización? ¿Qué pasa con esa información? Yo creo que, o sea, sí está este llamado a este tipo de personas que están cercanas a esa información sensible. Más que nada porque ahora tienen esta opción de anonimato. Entonces, claro, vamos a trabajar con ese tipo de información, sin duda. Ojalá, ¿no? Bueno, la misma existencia de México es un llamado a los ciudadanos a que envíen la información. O sea, puedan funcionarios públicos. Pueden ser funcionarios también de empresas privadas que conozcan de hechos quizá posiblemente constitutivos de actos de corrupción en las licitaciones, por ejemplo. Luego se da mucho eso, ¿no? Empresas privadas que pierden una licitación, un concurso porque está amañado un proceso y a lo mejor ellos en el proceso obtuvieron información que puede demostrar que se sientan. Es básicamente un poco ofrecer a la sociedad, a los ciudadanos, una plataforma para, digamos, participar. Y yo creo que esa es la parte padre. Es decir, un poco alentar, aunque sea, digo, a través de este mecanismo, la idea de que yo debo participar también y debo hacerme un poco responsable de hacerle llegar esta información que es importante a los medios para que, en la medida en que puedan, ni la comprueben, ni la verifiquen, se difunda. Porque es importante saber. Es importante que los demás la sepan y la conozcan. Creo que hay, mira, puede tener utilidades prácticas, México, pero también tiene utilidades que me parecen fundamentales. Es, por ejemplo, ¿no? Es el involucramiento de ciudadanos, el empoderamiento de ciudadanos en la construcción de una cultura, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de controles democráticos sobre los abusos del poder. Ya no es nada más decir, ay, yo soy ciudadano pasivo, tal, tal, sino al contrario, ejercerlo. Pero creo que esa parte es cualitativamente súper importante. Para mí eso, y hay varias cosas que me gustan mucho del proyecto, más allá de donde lleguemos, digo, hay que decirlo, tampoco es que tengamos un futuro ya grande, ¿sabes eso? No lo sé, pero yo creo que la voluntad de establecer, de tener esta iniciativa es muy importante en un país donde normalmente no es la norma, ¿no? Donde normalmente hay esfuerzos individuales, desconectados, desarticulados e individuales. Yo lo que veo es que estos ocho medios y organizaciones están radicados aquí en la Ciudad de México. ¿Hubo en algún momento algún acercamiento con medios de los estados, gente como el Mañana de Tamaulipas, que también hay unos vacíos tremendos de información, gente como el Z de Tijuana, gente como el Diario de Juárez en Ciudad Juárez, o el Noroeste de Sinaloa? ¿Hubo acercamientos con estos medios de comunicación? ¿O están abiertos a que también se integren en un futuro a esta plataforma? Creo que sería benéfico para ellos también, importante también abrirse, ¿no? Como lo menciona Ignacio. ¿Hay esta apertura? Primero la pregunta sería, ¿hubo este acercamiento con ellos? ¿Y si están dispuestos a abrirlos a otros medios de comunicación? No, creo que haya habido un acercamiento. A nosotros nos convocan, más bien nos llaman para formar parte, pero... ¿Es decir, Free Press nos convoca a ustedes? Free Press hizo, digamos, un poco... Digamos, exactamente. Digamos, de algún modo con los criterios que ellos consideraron que eran medios que podían estar interesados en esta iniciativa, nos convocó. Yo creo que el propósito inicial fue establecer en el DF, ¿no? La iniciativa. Sé que tocó varias puertas de medios, que no les pareció interesante, que a lo mejor no le vieron mayores perspectivas, o que por razones diversas decidieron no participar. Ahora, ahí hay... Te digo, México Lix funciona con acuerdos súper sencillos y muy poquitos. Uno de ellos, bueno, por ejemplo, no tenemos agenda partidista, eso es muy importante, ¿no? Hay una agenda periodística. No hay una agenda partidista, ni hay agenda política, no nos interesa ser antisistema, ni ser pro nadie. Es un ejercicio periodístico sin sesgo ideológico y político. O sea, hacer un trabajo periodístico, ¿no? Es decir, el escrutinio del poder, una mirada crítica, en fin. Uno, otro de los acuerdos es, cuando a algún se nos involucre a varios, ponernos de acuerdo el día en que se publica. Otro de los acuerdos, si son como seis acuerdos, el otro de los acuerdos es, a los seis meses vamos a reunirlos, las ocho organizaciones que fundamos, y escrituremos la posibilidad de incorporar medios que les parezca interesante que quieran sumarse. Si hay un periodo de seis meses que queremos ver que también, veas, se puede funcionar, si es como… Pero ya invitación del colectivo, perdón que le robe sus conceptos. No, es quien solicite. O sea, los medios pueden solicitar ser parte de, y lo único que vamos a hacer nosotros es decir, bueno, hay estas solicitudes, valorarlos y en todo caso aprobar. Es que yo creo que ahí puede parecer una obviedad, pero yo creo que también hay que decirlo. O sea, el corte de las organizaciones y de los medios, pues son medios, digamos, de un corte muy claro, un corte editorial muy claro, con un, digamos, con un alto grado de independencia editorial. Y lo digo como obviedad porque, ¿qué tan acostumbrados estamos aquí? Ay, no, eso obviamente no le va a interesar a Televisa porque no va a querer pegarle, porque no va a querer sacar, porque no hace periodismo, o por cualquiera de las razones que ustedes bien conocen. Pero sí es, digamos que sí es importante reconocer una vez más el ámbito de resistencia desde el periodismo. Es decir, grupos que es que, que no, que tienen otro interés de hacer otro tipo de periodismo y no el mainstream, porque pues no, no me veo al tipín este de Pascal Beltrán del Río jugando a, a, con este tipo de información. Mira, pero yo no estaría tan cerrado y tan seguro, que yo creo, yo no sé por qué no está, pero, o sea, aunque yo muchas veces me parece que no, no concuerdo, no comparto sus puntos de vista ideológicos o periodísticos, a mí me parecería que, eh, periódicos como Reforma podrían estar tranquilamente. Sí, yo también. Periódicos como Reforma, y uno dice, no, es un periódico con cierto corte y cierta posición editorial, a mí no me espantaría, eh, que estudia Reforma, además yo diría, mejor, qué bueno. Claro. Periódicos como Noroeste también, que también tienen una cierta cercanía con intereses empresariales, con ellos mismos empresarios, pero también les veo una vocación de tratar de hacer un mejor periodismo. Entonces yo creo que esa es la clave, o sea, a mí no me espantaría que hubiese medios que a lo mejor no vieran la misma realidad como yo la veo, siempre y cuando me garantizaran que haría un ejercicio periodístico riguroso, serio y profesional. Que eso es lo que yo creo que estamos buscando. Entonces para mí, no sé si los buscaron, la verdad es que lo desconozco, pero a mí me encantaría que estuviera Reforma, que estuviera el Noroeste, que estuviera Zeta de Tijuana, como los que mencionaba también Francisco. Yo creo que enriquecería mucho, porque yo creo que eso es también parte de la riqueza potencial. Es que, a ver, se los voy a poner de otra manera. Lo que ustedes van a publicar es, digamos, al público que ya estamos muy interesados, muy convencidos y que los seguimos y que los leemos. ¿Sí? El futuro verdadero tiene que ser en esa expansión de otras audiencias, ¿no? Para que verdaderamente el funcionario municipal de Mazatlán sepa por el noroeste que puede, ta, ta, ta. O sea, creo que ese es el verdadero potencial. No estoy criticando que solo estén ustedes. No sé cómo fue la curación. Me parece que están los mejores y qué bueno. Lo que estoy tratando de decir es, hay que, tenemos como objetivo en esa plataforma, ustedes tendrían que decir, necesitamos romper, leernos la mano entre gitanos, porque si no... No, yo por eso digo que a mí me encantaría que estuviera Reforma, que estuviera el noroeste, que estuvieran periódicos con los que no necesariamente concuerdo en todo. Yo creo que eso enriquecería. Yo creo que esa es un poco la apuesta también, ¿no? Enriquecer. No me parece que fuera la apuesta hacer un proyecto excluyente. Al contrario, ¿no? Que se incluyan todos los que quieran hacer un buen periodismo. Y no tienen que pensar igual que nosotros. Pero ya el proceso está ahí. En seis meses, ustedes hacen una valoración. Eso ya es un acuerdo. Eso ya es un acuerdo. Y ahí en esos seis meses, dependiendo también de los resultados, tanto de las visitas que puedan recibir, la información que puedan recibir, más los productos que van a salir de esa información, seguramente se van a ir interesando más medios de comunicación. Yo espero que sí. Me parece que sería algo deseable y que deberíamos de buscar incluso, ¿no? Es decir, voy a decir una radio. A lo mejor, no bien el caso, pero ¿por qué no W Radio participa? A lo mejor hay unos temas que, obviamente, por su vinculación o su afiliación empresarial con Televisión Oriente Real. Lo puede escoger. Es eso. Uno puede escoger los temas y otros me parecen que pueden ser sumamente legítimos. Y también como usuario, como lector de esos medios, uno sabe perfectamente la línea editorial que maneja y los temas que maneja. Y es decisión, ahora sí, del denunciante, de la persona, filtrar al medio. Yo creo que eso debe ser un poco buscar la expansión y el enriquecimiento. Yo, a ver, como seguimiento, porque se nos acaba un poco el tema. Daliri, hay dos cosas de la plataforma que me parece importante señalárselo al público. Primero, ya vimos las cuestiones técnicas y que puede, digamos, en cualquier lugar, de acuerdo a estas características de seguridad que ustedes han dicho. Lo segundo es, ¿cómo van a promover esta plataforma? Es decir, no sé, de ayer que estaba Nacho en la conferencia, ¿los mismos medios, por ejemplo, han habido notas sobre el lanzamiento de México Elix? ¿O es otra vez esta resistencia? ¡La resistencia, doctor! ¡La resistencia! ¿O esta resistencia que es, no, yo me voy a cubrir lo que tú haces y ahora apáñatelas? Bueno, es, digamos, la autopromoción. Pues, la verdad es que yo estoy consciente que hubo invitaciones directas a varios medios y sí es esta resistencia a no acompañarnos entre medios. Y, por otro lado, sí hay un acuerdo entre los propios medios que estamos de darle una promoción, no solamente como en Internet, sino hacer un esfuerzo de ir, desde 131 estábamos pensando en hacer campaña afuera de las dependencias, como conoce México Elix y tal, pero yo creo que eso también es un esfuerzo individual que debemos hacer, digo, además de toda esta alianza y de apoyarnos entre todos. Y, pues, las buenas nuevas es que en nuestro buzón ya hay correos, no todos tienen documentos, hay 24 y ya estamos en proceso de verificación. O sea, sí es una plataforma en donde están participando. Pero habría que verla, curar la información, ¿no? Sí, estamos en proceso de verificación, pero hay participación, que es lo importante. Yo creo que hay resistencias, ¿no? Esa resistencia que a ti te encanta. Pero, por ejemplo, hoy, yo no sé, digo, no hice ya el monitoreo completo de los medios, pero yo vi notas en el financiero, notas en 24 horas, notas en el universal. En el portal de MSN estaba también ahí la información. La agencia AP hizo un cable, un despacho, y eso normalmente se replica bastante. El economista, el financiero, universal. En fin, no son todos. Pero son relevantes. Pero está bien, están relevantes, o sea, qué bueno que dieron a conocer. En radio también estuvieron, ¿no? En radio, en W Radio, ahí estuvimos. En Radio Unam, estuvimos nosotros. En Radio Unam, estuvimos en Radio Red, entiendo a algunos de nosotros. En fin, pienso que es un esfuerzo que vale mucho la pena, que puede ser muy enriquecedor, y que cualitativamente sí tiene una relevancia, ¿no? En los términos en los que hemos estado hablando. Bueno, sería interesante ya, para cerrar un poco, que los primeros resultados o alguna investigación que vinieran aquí a presentar también este producto, ¿no? La investigación de alguna filtración que se haya dado, para un poco también mostrar lo que está pasando en seguimiento. Los goces, Ale. No, totalmente. Buena, buena. Bueno, Daliri, muchísimas gracias. Nacho, muchísimas gracias. Felicidades. Nos tenemos que ir el 24, y están ustedes también invitados, el 23, Diálogos Internacionales sobre Libertad de Expresión, vamos a hacer en el Franz Meyer ahí una conferencia internacional, y el 24, y los dejamos con un video, es el lanzamiento internacional, bueno, el lanzamiento del informe sobre violencia contra la prensa, Estado de Censura, se llama, está interesante. Nos vemos, hasta la próxima, muchas gracias, nos vemos ahí, hasta pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video.